¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! No sé por qué, pero este lugar lo veo algo conocido. ¡Hola! ¡Mirales! ¿Qué lugares? Es donde quieren mucho a Don Johnny. ¡Ajá! Los tíos, los papás. ¡Hijos tienen! ¡Moyca! 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 Primera vez que vienen. ¿Ah? Primera vez que vienen. ¿A dónde? ¿Y aquí? ¡Miren! Nosotros somos de palabra, ¿verdad? ¡Sí! Hace aproximadamente un mes vinimos a dejar la ayuda de la lámina. ¡Sí! ¡Rápido! ¡Un mes! ¿Sábado lo hizo? ¡Sábado! ¡Un mes! ¡Qué rápido! ¿Cuándo? ¡Ay no! ¡No, no hace bien! ¡Qué buena! ¿De la fecha que vengo acá? ¡Eh! ¡Vendimos el día! ¡A principio de junio! ¡Ajá! ¡Fue cuantos pollo! ¡Exacto! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Y perdido! ¡Y perdido! ¡Ahí está! ¡Pero en esa ayuda! ¿Quién estuvo todavía? ¡Como tres semanas más o menos! ¡Como tres semanas! ¡Ajá! ¡Por ahí, por ahí! ¡Como tres semanas! ¡Pero nosotros le dijimos de dos semanas o un mes le dijimos a la gente! ¡Que llevamos a venir! ¡Como una parada que no llovió como tres días! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Más o más! ¡Como cuatro o cinco días! ¡No! ¡No! ¡Tal vez allá! ¡No! ¡Son leves! ¡Pero a Jessica y una buena! Por lo visto aquí Pero aproximadamente como un mes venimos ¡Entonces! ¡Si adivinaron! ¡Taran! ¡Si estamos en los almendros! ¡Sí! ¡Mirá venimos! Como ya casi pasó prácticamente como un mes ¡Pero podemos ver de un solo lo de la lámina! ¡Wow! ¡Viva! 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 ¡Pero yo pensé que iba a llevarme! ¡Pero fíjate que es otra misión que podemos hacer! ¡Nosotros tenemos una salida para mañana! ¡Vacana! ¡Oh! ¡Sí! ¡La saldilla la fueron a cortar! ¡Tampoco pudimos grabar porque hemos andado bien! ¡Ah! ¡Hemos andado de tour! ¡Cortaron la saldilla los trabajadores! Y la verdad que no tenemos tiempo para ir a regalarla porque siempre la traición es ¡Exacto! ¡Es regalarla a nosotros! ¡Ah! 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 ¡Está bien rico! ¡Ah! 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 ¡No había dicho! ¡Ah! 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 Entonces... ¡Este... 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 ¡Este tenemos ahora para regalarla! Y el segundo corte va a ser pronto. Pasó como el sábado. Ah, bueno. Están bien llevando a los trabajadores de ahí. Ah, ok. ¿Y nosotros? Yo quiero. Y nosotros, ajá. Sí, nosotros somos trabajadores. Y como nos vamos a estar, que ha sido llevárselo 5 centígrados para la casa. Es cierto. ¿Por qué para dónde vayamos? Sí, porque ahorita no hay... Ah, también para Guatemala. Entonces, no sabía dónde ir a regalarla así rápido un solo día, va. Exacto. Entonces a Don Pei se le ocurrió la magnífica idea y me dijo... ¿De qué? Ajá, a Don Pei. Ajá. ¿Por qué no matamos los dos pájaros en el mismo tiro? Me dijo. ¿Cómo así? Le dije yo. ¿Con qué escopeta o cómo? Ajá. ¿Con qué pistola? ¿Sacar la pistola del diablo? Me dijo. Así la bajada. ¿Chiquitita? Un palacio, imagínense. No, uno solo. ¡Uno! Un tiro. Un tiro, mamá. ¿Es así soy yo? Sí, literal, de uno nada más. ¿Cómo así? Le dije yo. Pues... Mirá, me dijo. De sacar la pistola, me dijo. Y bajas los almendros. Ajá, y aquí nos vamos a echarle, dije yo. Ah, sí, por la salvia. Ah, sí, es cierto. A la vieja, a la vieja. Y entonces me dice... No, me dice... Que podemos ir a ver si pusieron la lámina y después le damos al día a la gente. Es cierto. Es cierto, ya está otra vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, está una galera y hicieron... ¡Qué bonita! ¡Es escuela! No, pero está bonito. Miren aquí, mira aquí. Mira, hasta la iglesia, miren. La iglesia también. ¡Es escuela! ¿De escuela? ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasa? ¡Qué bonita, miren! ¡Qué bonito! Ya nos vieron, ya nos vieron. ¡Echa, pares! hay penca sandilla que cierto podemos dejar aquí la escuela para los niños para dejar a los niños también así como ahorita podría ser una merienda para ellos un refrigerio yo hasta tu ida traigo las manos yo es que porque te fuiste ahí aquí hay tanto espacio mire don Johnny que pasa? uno que es nalgomba así como usted oyó si le duelen las nalgas a uno estar aquí en tu lazo no porque a uno también le duelen por los huesitos por los huesitos dice la raya los huesitos le duelen las nalgas a uno no te agarres de ahí porque ahí traía acabar la raya las nalgas ay no que cochina desgraciado entonces dijo que esta la seña o no se la seña es que si empezamos empezamos ya con la primera Alejandra venga 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 vamos a pasar lista a ver de las mujeres que andan aquí o sea vos, vos, vos y vos y vos las mujeres andan maquilladas la Nayeli anda bien si la Ayola anda bien la Chiklin anda bien la B si anda bien y la Alejandra me eché maquillaje me eché verdad a ver si vos estás de testigo pues yo vi que tenía la paleta en la mano pero no sé si solo la seña no se reloja se reloja pero amarillo no es tu mismo tono es por esto no es amarillo es por eso si quieres bájese es de tu mismo tono de la piel la hay jugana es la tía yo no la acudamos por eso yo como no me he de hacer el ¿por qué? oye no se el tiempo para hacerse algo mejor ¿quién se me ha de integrar? eso Lázaro hasta las camisas vas a poner que anda Lázaro ¿quién te dijo que andamos los juntos aquí? ¿Qué onda Lázaro? Mi ex amor Te quito el pelo ¿Cómo vamos a hacer? Le va a dar una cariño Si, una cariño Le va a dar una filita Le va a dar una filita caballo No hay problema que salgan los niños ahorita y salgan en clase ¿Pero qué haces? No, ahorita no es que más Hora libre Le va a dar una cariño ¿Sabes cuando me gustaba a mi ir a la escuela? Me gustaba cuando Me gustaba cuando decían No vino tal profesora Hora libre Hora libre era Todas las escuelas recibían las clases No jugaban las pelotas Lo más feo era cuando ponían Lo más feo era cuando decían ¿No vino la maestra? Todos venían al suave y un ratito venían El director a darte clases también Otra materia Cuando no llegaba tu maestra Te sacaban a las 3 o 4 de la tarde Ah, temprano pero cuando era la última hora también Dije la Nayeli, ¿saben que me gustaba más a mi en la escuela? ¿Qué? Hija del novio No, porque era de mamá ¿Sabes que? En la escuela la única vez que me enamoré fue El bicho de la escuela Un hombre trabajador A mi de los niños Pero yo voy a trabajar A partularia A partularia Ay, qué chiquita Ay, qué lindo Qué cholo Ay, qué precioso es Gracias, gracias No, don Payne Ay, qué precioso ¿Quieres una sandía? Sí, ¿cuántas sandías querés? Una Una sandía Ok ¿Y con qué te la vas a comer? Una Mediana ¿Con qué te vas a comer la sandía? Cuatro Cuatro Años Qué precioso eres Ay, qué chiquita ¿Será que la vas a llevar? Ay, qué chiquita No puede No puede No puede No puede Una más chiquita Ay, qué precioso es Miren qué lindo Qué precioso Qué precioso Y con esta no puedes No No Chiquita Una de las que le quieres dar Y esta Eso Eso Pesa 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 Ay, mi amor, ya nunca le han puesto No puede No puede No puede No puede Si Cama, ¿sabes cómo lo veo? Como un mini Armandito lo veo Como Armandito lo veo Armandito Junior Ajá No te para dentro de Si va a estar bien Ah, si lo domina Ay, pobrecito Qué lindo Eso, Colocho Se parece a Chepe A Chepe A Chepe A Lázaro A Lázaro me parece Hola Otra Otra Mira cómo se ve Ay, qué precioso Que son hormiguitos Si tienes fuerza, bacalito Vuela Como un bacalito Quiero ver En qué Chelito en los ojos En las pestañas En el pelo No, tampoco En todo La besita Ella viene bien activa Bueno, mi amor ¿La qué? No Ey, Julito Julio 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 ¿Y ese? ¿Ese parece a? Marvin Sí, yo era Colocho Ah, Marvin Es de Marvin Es cierto ¿Vos venís? ¿Y ese niño feo que está ahí? Sí, papá ¿Y esos otros niños? Mira, el niño más pequeño El niño más pequeño El niño más pequeño El niño más pequeño Iba así, mira Así Ay, pobrecito De verdad Ahí vienen los más grandes Ahí vienen los más grandes Ahí vienen los más grandes Los más chulos ¿La permisa de que hagan la felita? Todos te van a pedir Una fila Una fila Una fila Hagan una fila Ay, viene la Nayelita Mira la carita Aquí Le aseguro que la Nayelita Si es posible esta de abajo Es capaz de la escuela Sí, es cierto Pero no la van a dejar No, la van a dejar No, primero el estudio Tiene que recibir clases ¿A qué la sale Nayelita? Soy yo, huele mucho a gasolina Es que es la planta Esperate mi amor Esperate todavía ¿A quién la salita de la escuela Nayelita? Nayelita Nayelita ¿A quién la salita de la escuela? Ya estuvo Vamos La doce O la once Ya van a salir Ya van a salir ¿Qué horas son? A ver Ya van a salir ¿Y tu camisa de la escuela Nayelita? ¿Y tu camisa de la escuela? No le dicen nada Es que es bien tímida Pero cuando allá Cuando agarra confianza Si hablan Ajá Si La que sí es bien tímida No te vayas No te vayas La yonita Ah, aquella morenita Ah, aquella morenita Ah, ella se vea 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 Ah, que ella se vea Ah, pero ahí tenga cuidado No me veas Ah, de chiquita A ver A ver A ver A ver A ver A ver Dando mucho alas Es que Es que Grande, ajá Grande Ajá Y un chiquito Y un chiquito Y un chiquito Y un chiquito Don Joni ¿A qué? La morenita Ajá, ella así bien alegre Es cierto porque yo cuando estaba pequeña A mi amigo le daban algo grande Y anche otro chiquito yo peleaba Ajá, es cierto ¿Vos cuando no? Desgraciadamente Sí Yo siempre peleaba a las grandes Yo siempre le daba Le decían a ellos Mira lo que vaya Y la cambiaba Casi si ya no falta nadie ya no ya estuvo ya todo